¿Cómo andas? Estamos muy bien, a la verga. ¿Andas comiendo ahí? ¿Qué andas comiendo? ¿Quieren pelea o qué hijo es chichazo, madre? Si quieren pelea, no, yo no tengo miedo a peleales. ¡Correle, que cielo a la madre! Yo no tengo miedo a pelear a nadie, no me caguen el palo, hijo de su madre. Perfecto, ahora necesito el mechero. ¡Pum! ¡No! ¡Pum! ¡What the f... ¡Cuidado, hijo de su madre! Si ustedes son los que me están cargando el palo, cuidado, y ustedes son los que me están matando. No es cual cuidado que quieren que tenga si ustedes me están asesinando todo el día. Vámonos. Nos fuimos a la madre. Don, el gatito solo entra... Eh, entrena a nalga. ¿Ustedes qué saben? A la madre. ¿Ustedes qué saben? ¿Qué entreno? ¿Qué entreno? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿What the fuck? ¡Ah! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Ay! ¡¿Cuidado, madre! ¡Me pasa acá! ¡No! ¡Panas, la cagaron! ¡La cagaron! ¡Panas, la cagaron! ¡Panas, la cagaron! ¡No! ¡Hue puta! ¡No! ¡Ah! ¡Pero qué chucha está pasando acá! ¡Ana! ¡Este bicho porque tiene una granada! ¡Venga, lleva! ¡Guau que por ahí vienen! ¡Cuidado que por ahí vienen! ¡Vaya lo...! ¡Vamos ahí! ¡Yo sabía que ahí venían! ¡Duripipipipipipipipip! Andá, alguien sabe como los calmo, o ya se quedan enojados para siempre Alguien sabe si los puedo calmar, o ya se quedan enojados para siempre Cuenta en el día de hoy, viejito Y no ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Mí oídos, hijos de su chingada madre! ¡Me dejan sordos! ¡Me dejan sordos, guachos! ¿Van a dejar solos? ¿Cuál es Gijar y qué mamada? No 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 Por cada uno que mate es un ligoto de oro ¿En serio? Por cada uno que mate es un ligoto de oro Ay, ya cagué para ganar No sé No me puedes ganar Claro que no puedes No tienes el talento Te faltan Pauzo canjeos. She's the day. Pauzo canjeos. No, no, todavía no hay necesidad. De pronto, si se pasan ahorita demasiado y me estoy quedando de verdad solo aquí, pero todavía no hay necesidad de pausa. Por ahora. Vale. Panos, pero en se... Es que... No, de verdad van de... ¡Hue puta! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese marano está enojado! ¡Ese marano está enojado! ¡Ah! ¡Garte, garte, 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 garte! Van, en serio, es un lingote. Tengo que darles un lingote de oro cada vez que mate un pinche... No, hombre, ya tengo que dar por ahí 150. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Un sapo, panas! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Yatazagua! ¡Bienvenido a este indelgato más reconchazumar de la historia! Gente, no hagan reír a Alejandro, que lo madre... Se lo madre... Se lo madre... Se lo despiden. ¡Ay! ¿Usted qué, señor? ¡Ah, su madre! ¡Está bien pinche feo! Se parece a los de este juego que jugamos en estos días, ¿cómo era? A mi... Little Nightmares, algo así. ¿Cómo verga le doy? ¿Cómo, cómo... No sé... ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Hue puta! ¿Por qué le hice caso? ¡Vamos a ver dónde cayó! ¿Modo serio? ¿Cuál modo serio? ¡Ah, tío! ¡Uf! ¡Qué bueno! ¡Pero, tírelo! ¡Tírelo! ¡Pero, y si es Piglins! Piglins suicidas. ¿Y vieron banda? A ver qué es esta mamada. Solo con los Piglins normales. Yo pensé que hiciera lo mismo. ¡Ay, venga! ¡Estos son Piglins normales! ¡Pana, pero todavía me quieren atacar! ¡Ay! ¡A la verga! ¡A la verga, el diablo! ¡Ah! ¡Ah, la verga! ¡What the fuck! ¡Me abre, no! ¡No! ¡A ver! ¡Bienvenido, Toderu! ¡Bienvenido al stream del Gatamarreca! ¡Ya sumaré la historia! ¿Cómo te encuentro en el día de hoy, pana? ¡Ay, no! ¡Saldí de aquí, salí de aquí, salí de aquí, salí de aquí! ¡Ay! ¡Uy, pana! ¡Cómo pegan! ¡Cómo pegan! ¡Esos bichos de que están hechos! ¡Tú y tú, pinche! ¡Ya se me olvidó el nombre que tenías! Tampoco lo voy a repetir, la verdad ¡Ay! ¡Ay, me caí en un hueco! ¡Me caí en un hueco! ¡Salí de aquí! ¿Por qué no puedo? ¡Ay! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Tengo que salir de acá de alguna forma! ¡Tengo que me... ¡Es lo que me está atacando! ¿Qué es esto? ¿Por qué me moro tanto? ¡Yo no tengo una pala! ¡Yo no tengo una pala! ¿Dónde está mi pala? ¡Vale acá! ¡No me pegas el hueco! ¡Ay, hijo de su madre! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Nos avanzó un culo y valimos verga Valimos pura verga Vamos a la verga ¡Chuchas humares!